...menos más de un refrenado... ...tenemos medio frente... ...con T1 de 5, salga a los mismos... ...pap! ...es que hay que ir presionando... ...dejando el resto algo... ...que tenga más respetación... ...a ver si es el que se llama... ...a ver si es el que se llama... ...no se le ha guardado, no le ha guardado... ...porque tiene un poco de vidrio... ...que no es la madre... ...no es la madre... ...vamos... ...no es la madre...